La tercera línea Todas las fracciones legislativas coinciden que es importante crear una política de protección a las personas que padecen de trastornos mentales o de comportamiento La salud mental y la salud física están íntimamente ligados, no es posible abordar la una sin la otra Con 64 votos queda aprobado en términos generales La ley fue aprobada con 64 votos electrónicos y dos a mano alzada Básicamente lo que se busca con esta ley es que el Estado brinde una asistencia integral a las personas que padecen de enfermedades mentales Los establecimientos públicos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, los hospitales privados e instituciones relacionadas con la salud mental están obligadas a aplicar la nueva ley La ley de salud mental es un logro, pero también un gran reto Entregamos pues una ley de salud mental a esta asamblea legislativa y al pueblo salvadoreño Una ley que garantiza el derecho a la protección de la salud mental con un enfoque preventivo de promoción, de atención y rehabilitación El ente rector será el Ministerio de Salud y trabajará en conjunto con el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad, el Sistema de Protección Integral de la Niñez, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Trabajo Ángel Iraeta, Telenoticia 21